Muy buenas, mi nombre es Franco Sancho y continuamos, soy profesor de investigación de mercado cualitativo en la Universidad de Alicante y continuamos con la serie de vídeos vinculados a la utilización del programa Atlas CI en investigación cualitativa. En este caso, y más o menos habiendo llegado al ecuador del curso, lo que vamos a hacer es hacer un alto recamino y vamos a ver algunos trabajos, llevamos bastante tiempo trabajando, cada uno de los subgrupos que componen la asignatura, en experiencia de cliente, customer journey map, etc. Lo que vamos a hacer es daros una idea de que la investigación cualitativa con software, en este caso, se puede aplicar en otros contextos. En este caso, en esta clase, como os digo, vamos a ver ejemplos, algunos ejemplos de aplicaciones en otros contextos. Entonces, vamos a ver un primer ejemplo desarrollado en el contexto de, bueno, el título del trabajo es el siguiente, me he subrayado algunas cosas que podrían ser de interés. Vamos a hacer una lectura crítica de estos trabajos, ¿vale? Una lectura identificando aquellos elementos que son importantes para poder hacer analogía con los que nosotros estamos haciendo en nuestros propios trabajos. Entonces, tenemos uno que se titula la evaluación de la calidad total en servicios municipales deportivos orientados a la población infantil. Aportaciones desde el análisis cualitativo con Atlástico. Si leemos un poco el resumen, pues bueno, dicen, el presente trabajo tiene como objetivo evaluar la calidad total de los servicios deportivos municipales en Alcalá de Real, Jaén. Como veis, en nuestro caso, lo que hacemos es analizar la calidad, la experiencia del cliente y apoyándonos en el Customer Journey Map. O sea, que son cosas diferentes. En este caso, dicen que la calidad total tiene tres dimensiones, que es la dimensión funcional, emocional y los aspectos tangibles. Esto lo extraen, como veremos más adelante, de la revisión de la literatura. En relación a la muestra, dice que está formada por usuarios infantiles junto con los gerentes, el personal de contacto de las instalaciones, el coordinador del área de deportes y padres y madres de los niños. O sea, como veis, es muy variado e incluye menores de edad, que eso tendremos que tener en cuenta a la hora de recoger información. La metodología, el análisis de contenido a través de Atlas TI y los instrumentos de recogida de información fueron las entrevistas individuales y los grupos focales mediante cámaras grabadas con cámaras digitales. Bueno, luego está el trabajo. Por supuesto, este trabajo os lo voy a subir en el Moodle para que lo tengáis y le podéis echar un ojo. Pero bueno, luego, como cualquier trabajo, tiene una sección de introducción. Y en esa sección de introducción, o en nuestro caso, por ejemplo, podría ser la sección de revisión de la literatura o las escalas, es cuando empiezan a hablar de cómo quieren analizar lo que es evaluar la calidad total del servicio. Para poder analizar esto hay un modelo, hay diferentes modelos, pero uno de los modelos propuestos es la herramienta SERV, ¿cuál? Calidad del servicio, que incluye elementos tangibles, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad, la empatía. Esto que estamos viendo, que es la parte de revisión de la literatura, serían los conceptos de marketing. En este caso, haciendo esta parte en un estudio cualitativo, lo que estamos intentando buscar son aquellos conceptos que me permitan pensar y agrupar las ideas en códigos, en la parte del análisis conceptual, en códigos y en familias de códigos. E incluso, si tengo diferentes códigos, proponer relaciones, que lo veremos en las clases siguientes en el análisis organizacional. Entonces, siempre es importante hacer una revisión de estudios previos que han analizado el mismo fenómeno que vosotros. Desde el punto de vista, ya puede ser cualitativo, sería idóneo, pero si no, al menos cuantitativo. Bueno, y aquí hay más cuestiones relativas a la revisión de la literatura, que no me voy a parar. Voy a ir a otro elemento que también es muy interesante para nuestra asignatura. Dice, se obtuvo una muestra de 74 participantes a través del muestreo intencional. El muestreo intencional es un muestreo no probabilístico, a la vez que nosotros le hemos llamado, también en nuestra asignatura, muestreo por juicio o muestreo opinático. Es decir, que los individuos que formaban parte del grupo, vamos a decir que tenían relación con el servicio, de una forma u otra, ya porque eran niños, porque eran padres de niños o porque eran gestores de los servicios, y cumplían una serie de características para formar parte. No estamos ya hablando de que el muestreo sea representativo. Sí tipológicamente, pero no estadísticamente. Nos dice la cantidad de personas que participaron en las entrevistas y en los grupos focales, y luego, bueno, dan más detalles. Y luego indican, previo a la grabación de las sesiones, a los usuarios infantiles, menores de edad, se obtuvo el correspondiente constituyente informado debidamente firmado por los padres. Y aquí, de acuerdo con la declaración de Helsinki. Nosotros, en nuestro caso, en nuestra asignatura, pues en vez de apoyarnos en la declaración de Helsinki, nos apoyamos en el código ético de AEDEMO, o ESOMAR, en el cual, pues muchas de las recomendaciones del código de la declaración de Helsinki están incluidas. Entonces, deberíais de ponerlo, ¿vale? Luego habla de los instrumentos, pues habla de las preguntas que forman parte de esa, dice, a partir de los indicadores de las cámaras del cual se elaboró un guión de las entrevistas en profundidad, etc. Y luego dice que utilizar una cámara de vídeo para luego, evidentemente, poder transcribir estos, poder, sí, tener la imagen y transcribir. El procedimiento, bueno, vamos aquí, dice, para análisis de contenidos se utilizó el programa Atlas-Ti, un programa informático de gran alcance para análisis polititativo, bla, bla, bla. Y poned una cita. Si hacéis afirmaciones relativas a Atlas-Ti, tenéis que utilizar citas en los trabajos, ¿vale? En este caso, Morales Sánchez, Pérez López, no podéis utilizar mi vídeo, no podéis citar mis vídeos. A ver, podéis citarlo al final si queréis, o en el texto, pero que no sea la única cita, ¿vale? Acordaros que os pasé un manual que es gratuito, de Atlas-Ti, que podéis citar y que debéis citar en el trabajo, y también otro manual que es el manual oficial de Atlas-Ti. Eso sí que lo podéis citar. Si queréis citar los vídeos míos, también los podéis citar, pero que no sea la única cita, ¿vale? Bien. Para analizar el contenido, las entrevistas y las grabaciones de vídeos, las grabaciones en vídeo de las mismas documentos, se han incorporado a la análisis del formato multimedia. En este caso, en vez de hacer la transcripción, entiendo, o a la vez de hacer la transcripción, han subido, porque Atlas-Ti, aparte de permitir subir las transcripciones, nos permite subir los vídeos también. Entonces, en este caso, también han subido los vídeos para tener ejemplificación que veremos ahora. Y continuamos viendo, leyendo, bueno, análisis descriptivo de contenido. Hacer un análisis descriptivo, esto yo realmente lo haría al final, ¿vale? De lo que incluye una idea hermenéutica. Eso sería una forma de resumir lo que se ha hecho. Fijaros que dice, documentos primarios 55, uno por cada entrevista, digamos, o grupo focal. Códigos creados 16, memo 190, familias de documentos primarios 10, familias de códigos 6, familias de memo 7. Y dice, los documentos primarios corresponden a las entrevistas de grupos focales, las citas son las segmentaciones o fragmentos de los vídeos más significativos, en este caso de las transcripciones para vosotros. Los códigos explican lo que son cada cosa, ¿vale? Luego habla también de las familias. Aquí sería interesante cuando se habla de citas o cuando se habla de códigos, en vuestros trabajos poner ejemplos, por supuesto, algunos ejemplitos. Y luego en las familias de códigos, pues habla sobre aspectos como han dividido ellos. Aspectos tangibles, aspectos funcionales o aspectos relacionales. Esos son los tres bloques que han utilizado ellos para los... Entonces, si os fijáis, en estas familias han considerado aspectos tangibles no óptimos y aspectos tangibles óptimos. Estos son los códigos que han utilizado. Estos son las familias y estos son los códigos. Como veis, reportan de una forma visual. Y luego van hablando sobre los códigos más importantes. Por ejemplo, el código de los que más frecuencia tienen, por ejemplo, el código calidad no óptima de las instalaciones y equipamientos, tiene una frecuencia de 116. O sea, se repite mucho. La gente lo dice. Pero ojo, cuando analizan lo que la gente está diciendo, dicen, no se debe al mal estado de las instalaciones, de los pavimentos o del campo de césped, sino a la limpieza. Eso es el tipo de cosas que tenéis que ir viendo en detalle, ¿vale? También hay memos, donde hay detectados. Fijaros que como ellos utilizan el vídeo, pues ponen el trocito de vídeo donde habla de la limpieza. Nosotros, en nuestro caso, utilizamos en vez de vídeos, transcripciones. ¿Vale? Y lo mismo utilizan para el resto. Veis que ponen el vídeo. Nosotros vamos a utilizar seguramente otra cosa un poquito diferente. Una cuestión interesante, una vez que tenemos creados los códigos, las citas y los códigos, y tenemos un montón de códigos, puede ser interesante buscar relaciones. Es decir, lo que se llama la tabla de coocurrencia. Entonces, ¿eso qué significa? Nos permite ver si al mismo tiempo que se da una cosa, se da otra cosa. Es decir, si, por ejemplo, si hay una apariencia adecuada de lo que sea, de las instalaciones, está relacionada con calidad mala o no. Cuando, en la tabla de coocurrencia, lo que va a hacer es buscar aquellos, digamos, cruzar los códigos, este código con este código, intentando ver cuántas veces coinciden. Si lo leemos, se realiza el análisis de coocurrencia que permite visualizar en forma de árbol o de tabla la coocurrencia de los códigos. Es decir, aquellos que se relacionan entre sí. ¿Qué sucede? Si aparecen dos códigos y el signo, por ejemplo, calidad buena de las pistas, calidad mala. Nos dice que aparece 10 veces, pero luego nos da la coocurrencia, que es baja. Entonces, podemos ver cuál es de aquellas, por ejemplo, esta de aquí, 23, capacidad buena de las instalaciones, perdón, capacidad de respuesta, empatía. Es que aparece 23 veces. Eso significa que cuando los gestores de la instalación tienen una capacidad de respuesta, eso está relacionado con empatía. Hay otros elementos que nunca se dan juntos y otros que se dan muy pocas veces. Capacidad buena de las pistas. Bueno, lo veis. Entonces, es un poco la idea. La tabla de coocurrencia nos permite, también la cara de la tabla de coocurrencia nos permite, por ejemplo, cruzar en vuestros trabajos diferentes planos. Por ejemplo, podríamos plantear los planos experiencial, relacional y transaccional contra, por ejemplo, los generadores de experiencia. Intentar ver la coocurrencia. O los planos contra las etapas de Customer Journey Map. Antes, durante y después. Bueno, como veis, esto es una forma. Y luego, pues evidentemente, una vez tienen los resultados, el artículo, podéis leer tranquilamente, hace una discusión de los resultados. Y, es decir, os explica los resultados y luego intenta sacar conclusiones de qué aplicaciones prácticas tienen esos resultados. Aquí os pongo un ejemplito que me parece que es un muy buen ejemplo, muy simple. Está bien explicadito. Luego lo subiré al Moodle para que lo tengáis. Para aquellos que estéis viendo el vídeo pero no tengáis acceso al Moodle, simplemente hay que buscar el artículo en Google Scholar. Podemos copiarlo. Ir a Google Scholar. Os lo voy a enseñar cómo se puede buscar. Google Académico. Pegamos el artículo. Demostramos que no somos un rebot. Y tenemos el artículo aquí. Evaluación es el mismo que acabo de abriros. Accedemos. Y si pinchamos en descargar el PDF, que seguramente por aquí estará, por algún lado debe estar. Bueno, en algún sitio está. Ahora mismo no os puedo decir, pero en algún sitio está. Y lo descargamos. O si no, en Google Scholar. Si no lo podemos bajar en Google Scholar, lo ponemos en Google Normal. Aquí tenemos el artículo. Si lo queremos bajar en PDF, le damos a PDF y lo bajamos. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a proceder al segundo artículo. En este caso es diferente. La temática es diferente, pero el proceso es el mismo. Quiero que nos centremos en el proceso para que entendáis bien el porqué. ¿Vale? En este caso se llama experiencia de usuarios en hoteles boutique. Estamos hablando de la experiencia del usuario, pero en un tipo de hotel muy específico. Y vamos al resumen. El propósito del presente documento es analizar la experiencia de los turistas hospedados en hoteles boutique ubicados en una ciudad de México. A través de una perspectiva teórica, cualitativa y transversal. ¿Vale? En este caso, con información recuperada de sitios web especializados en recomendaciones en línea de hospedaje, tripadvisor, booking, durante el periodo, etc. Claro que curioso. Quiero analizar la experiencia del usuario, pero no como hacemos nosotros en base a datos primarios. Quiero utilizar datos secundarios procedentes de redes sociales, que me parece una idea muy interesante. Entonces, la discusión gira en torno a la teoría de Pine y Gilmore sobre la experiencia. Ellos van a utilizar el approach de Pine y Gilmore, que es un tipo de aproximación, que considera cuatro dimensiones, el entretenimiento, la educación, la estética y el escapismo, vinculada con la teoría de etc. ¿Vale? Ahí más o menos nos da un ídolo, vamos a ver más adelante, una idea de los diferentes conceptos que luego nos permitirán crear los códigos y la familia de códigos. El tratamiento y la desigüe del discurso se realizó con el software Atlastain. Y bueno, continuamos explicando se habla un poco sobre el turismo, en el turismo la importancia de las redes sociales para explicar la experiencia y porque esto es importante en este trabajo porque no se basa en entrevistas y en o en entrevistas y en Focus Group, se basa en información procedente de redes sociales. ¿Vale? Se considera para la investigación los hoteles boutiques, que es un tipo de hotel muy particular, que además tiene un nivel de crecimiento muy alto. Entonces, bueno, intentan ver cuáles son las características fundamentales a la hora de estudiar la experiencia del turista y como os decía, Pine y Gilmore buscan, luego se apoyan en la, ese trabajo se apoya en la caracterización de Pine y Gilmore que tenemos un poquito más abajo. ¿Vale? Hablan, pues eso, los diferentes factores que son fundamentales para poder operacionalizar las variables. ¿Vale? No voy a parar demasiado. Ahora me voy a ir un poquito más a la parte metodológica. La parte teórica la vamos a ver luego aplicada a la hora de crear los códigos y las memos. Entonces, objetivo. El objetivo consiste en analizar hermenéuticamente los comentarios publicados por los huéspedes de Hoteles Boutique en las redes sociales especializadas. Dice, y por tanto identificar aquellos recursos apreciados por los turistas que puedan significar una ventaja competitiva. Bueno, fijaros que he buscado este ejemplo porque es un poco diferente a lo que tradicionalmente hacemos en clase. Entonces, me parece interesante en forma de complementar. Para conformar la muestra de nuestros estudios se seleccionan 12 hoteles que se catalogan en esta ciudad de México como, o en ese estado perdón, de México como Hoteles Boutique. Entonces, tienen claro que son de esos 12 hoteles donde se van a buscar y a través de la página oficial dice, se procedió a crear una base de datos longitudinal conformada por opiniones que los turistas publicaron en las diferentes redes sociales. Se recuperaron 761 comentarios escritos indistintamente en inglés y en español y se pudieron clasificar 750 ya que un comentario se descartó y bien no brindaban información suficiente para ser clasificados. Entonces, si os fijáis va dando detalles sobre las características de los mensajes, de los comentarios. Estos serían nuestros documentos primarios, los comentarios en sí. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos eso hay que codificar y clasificar esos mensajes. ¿Vale? Asignar una codificación. Entonces, en este caso para clasificación se considera la propuesta teórica de Barnes de la teoría de los recursos y capacidades donde dicen que los comentarios pueden centrarse en tres categorías. Los recursos físicos, los recursos humanos y los recursos organizacionales. La infraestructura del hotel, las personas que trabajan en el hotel o la organización. Esos son los conceptos que ellos trabajan y van a clasificar todos esos comentarios en redes sociales en base a esto. ¿Un comentario puede estar clasificado en una sola con un código? Sí. ¿Puede estar en dos? También. ¿Puede estar en tres? También. ¿Vale? Entonces, bueno, están los criterios de codificación, los códigos, como digo, no son mutuamente excluyentes, con lo cual podemos codificar dos cuestiones al mismo tiempo. ¿Vale? Y luego tienen un segundo nivel de codificación relativo de la experiencia que dice experiencia educativa, estética, de entretenimiento, de escape de la realidad, etcétera. Son otros criterios para poder clasificar esos mensajes. Entonces, bueno, resultados. A continuación se presentan los resultados con la codificación de citas y los comentarios. ¿Vale? Y van explicando primero cómo lo han hecho y luego harán algún tipo de resumen. ¿Vale? Con respecto a los recursos físicos, ¿veis? Como no lo cuantifican, en principio no dicen tantos, pero sí que sacan algunas ideas derivadas de esos comentarios. Con respecto a los recursos humanos, etcétera, etcétera. Con respecto a la experiencia estética, de entretenimiento, ¿vale? Esto es como más, digamos, describen un poco el tipo de comentario que está en cada una de las secciones o en cada uno de los códigos. También, fijaros que a mí, por ejemplo, en este caso me hubiera gustado tener un poco más de detalle sobre cómo se va a codificar el libro de códigos, el libro de memos. Viste que en el otro tenía familias de códigos si hubieran. Este ha dado mucho menos de detalle. Y también en el análisis de los datos, ¿vale? Un análisis textual en condiciones cuántas citas se han hecho, cuántos memos se han hecho, de qué tipo son, cuántos códigos hay, porcentualmente las tablas de resumen también son importantes, antes de llegar a la tabla como vemos aquí de la coocurrencia entre códigos de recursos y capacidades y economía de la experiencia. Es decir, la parte de arriba es economía de la experiencia y la parte de abajo de recursos y capacidades. Entonces, como ellos tienen códigos tanto arriba como abajo, pues es una forma de ver cuántas veces se repiten, ¿vale? Es decir, cuántas veces que hablamos de recursos físicos equipos está relacionado con o aparece también la palabra estética positiva o estética negativa. Como veis aquí ha puesto el positivo o el negativo porque le permite ejemplificar mejor. Vosotros, por ejemplo, podríais hacer algo parecido en vuestros trabajos. Tenemos la tabla de coocurrencia y luego tenemos un tenemos un código que han hecho una especial hincapié que ellos plantean o que en general estos son los códigos pero hay un código creado a mano, creado en vivo que es muy importante en este tipo de hoteles boutique que es la presencia del dueño. El que esté en la presencia del dueño tiene 44 visitas favorables. Les da una idea de que el dueño trabaje o que esté presente en el hotel boutique está muy relacionado con la experiencia positiva por parte del cliente por eso analiza específicamente un código vosotros podríais para otro código de vuestros trabajos analizar específicamente uno también. ¿Vale? Y aquí relaciona la presencia del dueño con los demás. Esto es parecido a esta tabla de coocurrencia pero en este caso solamente con un código de este lado y con varios elementos de este lado. Luego evidentemente se hace un resumen del trabajo y se explican las conclusiones. Aquí es un poco otro ejemplo de trabajo de investigación cualitativa. Como veis son trabajos simples que tienen limitaciones que nosotros en el trabajo de la señora tenemos que superar por supuesto. Y luego tenemos un último trabajo que me parece muy interesante también que se llama el análisis de las experiencias de viajeros que utilizan coach surfing. El caso de estudios Tulcan. Un segundito. Bien. Coach surfing era la idea que tenía yo pero bueno no quería aventurarme antes de decirlo es digamos algo parecido al Airbnb pero con sofá ¿vale? Es decir personas que se apuntan a la página por ejemplo coachsurfing.org que es una de las páginas que lo ofrecen y entonces lo que intentan es viajar a un sitio y visitar un sitio y quedarse en casa de otra persona. Entonces bueno en este caso el trabajo se titula como os digo experiencia de los viajeros en una ciudad llamada Tulcán vamos a hablar del trabajo ¿vale? Bueno en resumen el objetivo de esta investigación es analizar las experiencias de los viajeros de la red coach surfing que visitaron la ciudad de Tulcán ¿vale? Esa investigación es parte del análisis cualitativo de carácter exploratorio que analiza 34 opiniones de viajeros que llegaron al destino de Tulcán y que se hospedaron con dos anfitriones diferentes para la interpretación de los datos se utilizó Atlas Tain ¿vale? Pues bueno como siempre vamos a ir analizando o diseccionando el trabajo es la mejor forma esta práctica es muy interesante porque os puede permitir digamos buscar los elementos importantes de un artículo leer en diagonal ¿vale? No todos los elementos son igualmente importantes entonces bueno la introducción habla sobre coach surfing el concepto etcétera y dice esta investigación analiza la experiencia de los viajeros que utilizan coach surfing aquí ahora veremos qué elementos son importantes para los viajeros el coach surfing aquí define digamos lo que es coach surfing la investigación emplea metodología cualitativa el análisis se basó en el tratamiento de todas las opiniones de los viajeros que utilizaron coach surfing que es un lo ponen con CS durante el periodo de diciembre el periodo de recogida de datos es muy importante entonces aquí fijaros que me resumen las características de los individuos fijaros no nos dicen las personas que son pero nos dicen viajero 1 país china mujer y podríamos poner incluso la edad ¿vale? podríamos poner también podéis poner algún tipo de resumen de este tipo ¿vale? para este proceso se utiliza el método inductivo-deductivo es decir lo que dice el método principal utilizado para recogida de datos fue lo que se conoce como historia de vida ¿vale? es digamos una entrevista pero muy particular ¿vale? este método es útil para interpretación de fenómenos sociales que encuentra una explicación adecuada a través de la experiencia personal de los individuos una forma de escribir una experiencia ¿vale? y luego los resultados que provienen de dos anfitriones que dispone obtenidos provenientes de dos anfitriones que dispone de comentarios válidos para esta investigación los cuales son procesados mediante Atlas-TI ¿vale? continuamos dice uno de los componentes de esta herramienta son las categorías o los códigos en nuestro caso dice las cuales son determinadas de forma deductivamente a partir de los objetivos del estudio por tanto claro nosotros realmente lo que vamos a hacer es establecer en nuestros trabajos unas unas características establecidas que derivan de la teoría nosotros vamos a tener las características ya de la teoría no las vamos a extraer de los datos es diferente a lo que están haciendo ellos ¿vale? entonces bueno categorías que han considerado en este caso los códigos las categorías que serían digamos yo diría así como ¿vale? categoría podríamos considerarlo casi como una familia de códigos ¿vale? imaginemos que tengo un código que sería recomendación intercambio cultural extensión de la estadía repetición de la experiencia actividades de ontología turística eso puede ser los códigos que pertenecen a la familia hospitalidad del anfitrión de coach surfing y luego en los otros casos pues son menos pero como veis tenemos aquí un pequeño libro de código no muy grande ¿vale? y esto que vamos a ver ahora es lo que se llaman los diagramas de red o los gráficos de red que nos va a permitir hasta el momento que hemos hecho en la asignatura hemos creado citas hemos creado memos en base a esas citas hemos asociado esas citas a unos códigos que a su vez forman parte de familias y ahora tenemos todas esas ideas asociadas en códigos y en familias lo que veremos en la práctica siguiente en la análisis organizacional será cómo crear estas redes para ver si hay relaciones en este caso este trabajo pues ha planteado estas relaciones y dice la hospitalidad del anfitrión proporcionada en course surfing es parte de es decir la respuesta emocional que el individuo te da es parte de la hospitalidad la percepción que tiene la persona del destino es causa de puede estar relacionada con la hospitalidad la respuesta emocional y la repetición de la experiencia pueden estar asociadas como veis no plantea en este estudio que hay una relación de causa-efecto ese tipo de gráficos que son un poco complejos y como no tenemos conocimiento de los constructos en detalle pues es un poquito complicado de entender las relaciones no os preocupéis que en la siguiente práctica lo veremos cómo se hace desde el principio ¿vale? entonces veis habla sobre las relaciones de causalidad las explica de asociatividad porque si os fijáis aquí hay algunas relaciones que son de causa-efecto fijaros esta de aquí es de causa-efecto entonces podéis leer aquí abajo por qué la plantea de causalidad en cambio esta relación de aquí es una relación de asociación de relación que las dos varían juntas pero no una es causa de la otra eso es lo que le llamamos relaciones de asociatividad entonces bueno este trabajo relación de pertenencia relación de pertenencia sería esto que debemos aquí is part of es parte de entonces este trabajo me parece muy interesante si queréis ir avanzando el análisis organizacional leeros qué significa una relación de pertenencia una relación de asociatividad etcétera este trabajo como veis se centra en este tipo de que están muy bien también este tipo de gráficos y luego fijaros que también es interesante cómo ejemplifica diferentes elementos para la categoría hospitalidad del anfitrión se asocia con las siguientes opiniones porque aquí hay una cuestión cada uno de estos cuadritos es un código pero dentro de este código hay un montón de ideas de citas entonces nosotros podemos abrir esas citas entonces lo que han hecho en este caso para este cuadrito que está en rosa hospitalidad del anfitrión han abierto esas citas aquí y vemos las opiniones que son los elementos que están en cada uno y podemos identificarlo con cada uno de los viajeros es una forma entonces creo que bueno con esos tres trabajos que hemos visto creo que son muy buenos ejemplos de de investigación de mercado cualitativa simples son trabajos muy simples lo que vamos a hacer nosotros es bastante más complejo en la asignatura pero nos da una idea de cómo estructurar de los conceptos de las variables teóricas para poder sacar los constructos de marketing luego la parte de metodología hay que explicarla bien cómo se recoge la información cómo se transcribe y luego cómo se hace el proceso entonces aquí como veis estos trabajos que os he enseñado no son del todo perfectos todos tienen sus limitaciones ¿vale? entonces a ver vamos a dejar compartir bueno entonces simplemente que os sirva el título de ejemplo y bueno que tengáis claro que pues tenemos que seguir trabajando la siguiente sesión que tendremos será una sesión relacionada con análisis organizaciones bueno espero que podáis seguir con los trabajos un cordial salido hasta luego un cordial salido un cordial salido un cordial salido un cordial salido